minas de pasión estaremos viendo que sara le está diciendo a una persona que era obvio que emilia y mauricio estaban juntos y que estos dos se amaban pero quién será esta persona porque este no es leonardo y luego más adelante estaremos viendo que roberta estará envenenando la mente a leonardo diciéndole que emilia estuvo queriendo a la mauricio y por eso se acostó con este teniendo de resultado un embarazo de nicolás pero sabemos que esto no es así porque veremos más adelante que emilia le estará contando toda la verdad a leonardo y diciéndole que mauricio abusó de ésta pero será por esta razón que harán pasar a emilia como si estuviera mal de la cabeza y la internarán en un psiquiátrico además por otro lado estaremos viendo que sebastián le da nuevamente su apoyo a emilia pero esta le dice que ella no le puede corresponder como él quiere ya que está enamorada de leonardo y que le agradece mucho todo lo que éste ha hecho por ella y por otro lado estaremos viendo que roberta le pregunta a mauricio que quién sería el heredero de la cueva del diálogo si emilia muere y vemos que mauricio le dice que sería nicolás su hijo pero éste le dice que si ella no estaría pensando hacerle daño a emilia y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de los capítulos de tu telenovela minas de pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas